¡Animalito de Dios! Prepárense para ver este divertido informe sobre virales de esta semana. Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre y después de ver estos videos, se entiende por qué. ¿Alguien hungry? ¿Alguien sleepy? ¿Alguien highly overweight? Los simios son tan divertidos y tan inteligentes que por eso a veces los humanos también tienen ganas de hacer la del mono. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¡Odi! ¡I love you! ¡I love you! ¡I love you! Aunque ojo, a veces los animales, al igual que nosotros, también tienen días de perros. ¡Oh, got a cute one! ¿Do you like sleepy toys? ¡ migrantes! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! 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 ¡Atento! Cuando vos pensás que el animal va a hacer una cosa ¡De repente te hace otra y... ¡Oso! ¡Qué bonito! ¡Es normal verlos abrazados y pensar que son un amor! ¡No! Cuando tenemos que ir a trabajar y se tienen que quedar solos ¡Se quieren morir! ¡Bank! ¡Gracias! ¡Ah! 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 Lo único más divertido que un animal es un animal disfrazado. ¡Ah! 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 ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No!